Hola, muy buenas a todos, soy MakiBan y estamos aquí, nuevo vídeo de Ark, nueva aventura Hoy estamos con un nuevo Rex, una nueva actualización que han sacado de Halloween Y lo estoy grabando justamente ahora, cuando ha salido a las 12 del día 29 Y ustedes lo estaréis viendo pues el mismo día, pero un poco más tarde Y bueno, digamos que este Rex es... bueno, es un Rex, medio dodo Rex, medio... eso, medio dodo, medio Rex Tiene la altura y la mitad de un Rex, no sé si realmente lo que es, porque tiene líneas azules Incluso, no sé, es algo muy muy raro, estoy montado aunque no debería Porque esto sinceramente no se podría hacer y simplemente solamente se puede, pues creo que atacar Y cuando se ataca pues consigues unas cosas que es una cabeza de dodo Rex Que es como un logro al tenerlo y es bastante difícil de matarlo ya que tiene 666666 de vida Es algo demoníaco, pero ya os digo, es como bastante difícil de matarlo porque tiene una vida muy muy alta Entonces bueno, digamos que estoy aquí pues enseñando lo nuevo que ha salido Que no me ha dado tiempo ni siquiera de verlo absolutamente todo Pero digamos que he pensado en hacer una miniserie ya que esto va a ser temporal Dudo o creo que va a ser temporal igual que esto que... a ver... si me monto Esto también es una araña que antes pues no estaba Y supongo que esta araña es... no sé, es rarísima pero te puedes montar encima y te puedes montar No sé, es algo que también se puede tamear y demás estoy aquí con todos mis amigos que estoy jugando Y mientras pues estoy... mira mi queridísima Pepa pues está ahí subido encima de Jairo Digamos que estamos viendo cosas y estemos flipando porque de repente pues nos ha salido aquí un... no sé, un cementerio Tenemos aquí al lado también un espantapájaros y un montón de... de... de calabazas Es algo bastante extraño y todavía no sabemos para qué es O sea, esto por ejemplo, no sé si se puede coger Se puede... ¡Hola! ¡Se puede coger! ¡Qué pasada! ¡Lol! Se puede coger al igual que la... la... digamos las lápidas de los cementerios Y se puede poner exactamente donde te dé la gana Y cada vez que lo coges, no sé si se escucha pero... suena un sonido muy... muy peculiar Es... No sé, es como... No sé, yo me acuerdo que eso... se lo solía hacer a mi hermano pequeño para asustarlo en noches oscuras Y... está guay, está guay Mola, mola muchísimo Luego esto... esto pesa muchísimo Luego, a su misma vez pues lo puedes poner aquí mismo y puedes... no sé Lo puedes poner donde quieras Esto sinceramente para hacer una mini... para hacer una miniserie Pues durante una semana y demás pues... El DLC de Halloween va a molar muchísimo hasta el día 1 o hasta... el día 3 No sé Como miniserie de Halloween realmente puede molar muchísimo aquí en Ark Y... ¡Mirad! ¡Lol! ¿Y esto? ¡Cómo mola! ¡Cómo mola lanzado hacia arriba, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué pasada! ¡Cómo lo lanza! Ya os digo, chicos Puede molar muchísimo porque... digamos que los rex, los nuestros no se convierten en rex... Eh... de calavera ni nada de eso, de huesos Y no sabemos muy bien cómo se consigue, cómo vamos a tamear todos los rex ni nada de eso Hasta incluso creo que me voy a hacer una casa fuera de esta para que no influya en el DLC ni nada de eso Y estoy pensando pues eso, en hacer una pequeña casita en el que... en el que... no sé Quizás aquí empezar una miniserie en el que me vaya a tamear y demás O no sé, hacerlo ya directamente en esta casa que ya lo tengo absolutamente todo E ir a tamear todos los dinos, no sé, puede ser algo bastante chulo Y ver todo poco a poco pues... como reto intentar... ¡Madre mía, la araña! ¡Cómo mola, chaval! Pues digamos que por la noche va saliendo dinos No sabemos exactamente dónde ni cómo salen los rex de calavera, de huesos ni nada de eso Porque todavía no sabemos exactamente para qué vale cada cosa La lápida pues se puede poner aquí, tal cual Y luego puedes ponerle el nombre que tú quieras Hola y adiós Espérate, a ver Hola y adiós ¡Madre mía! Ahí está Y entonces el que viene a ver la lápida, pues hola y adiós Que hola y adiós era el rex, mi primer rex alfa que conseguí tamear Bueno, que me lo regaló el admin del otro server Y pues realmente esta lápida hace honor a nuestro querido rex alfa que teníamos en principio Y bueno, aquí tenemos esto que en realidad no se puede tamear Pero lo he conseguido tamear para verlo cómo era y demás Y sus ataques, a ver cuáles son, porque realmente tampoco los he visto ni nada de eso Lanza fuego, o sea, es algo que un rex no puede hacer ni tampoco un dodo Pero un dodo rex sí que puede Luego también tiene un ataque Que es el click izquierdo, que es este de aquí Hace bastante daño, además que también daña la estructura O sea que hay que tener cuidado a la hora de cuando se sale Salen por las noches Y digamos que sale una misteriosa luna Con la cara del dodo rex, o sea que habrá que tener cuidado cuando salga este dodo Y te da un logro a la hora de conseguirlo matar Y tienes el tiempo de la noche para poder tamearlo Así que hay que tener muchísimo cuidado e irse con cuidado Y como reto para tamear este, tamear no creo Pero para matar a este dodo puede que esté bastante chulo Y ya digo que tamear creo que no se puede Porque a la hora de bajarse pues como que te caes No sé, es algo bastante extraño Así que bueno, digamos que esto es lo que hay De momento es lo que hay No he visto ningún dodo zombie ni nada de eso Ni sabers zombie Ni rex de calaveras, de huesos ni nada de eso Todavía no he visto absolutamente nada Pero todo es cuestión de tiempo De momento lo que he visto son esto Esto Y esto que se puede poner O sea puedes declarar tu casa como te dé la real gana Creo que me voy a hacer una casita apartada de esta Para hacer una miniserie como ya os digo De Halloween que tendréis cada día Y cuando termine la serie de Halloween O sea cuando termine la actualización de Halloween Todos los vídeos que habré grabado Pues los iré subiendo poco a poco Aunque no Digamos que Aunque en el servidor ya hayan quitado esto Porque supongo que este DLC digamos que es temporal No va a estar para siempre Las calaveras y todo eso El dores O sea que esto será temporal Cuando terminen de subirlo Cuando terminen de publicar este DLC Y lo vuelvan a quitar Pues cuando ya no tenga vídeos Y ya no pueda grabar más ni nada Porque ya lo hayan quitado Pues terminará la serie Será una serie Ya os digo Una miniserie cortita Puede que esté bastante guay Con amigos yéndose a tamear Pues no sé Un rex de huesos Que no se sabe todavía si se pueden tamear o qué Porque todavía no hemos ido a explorar ni nada de eso Simplemente hemos salido Hemos visto que salen de la nada Cosas de estas O yo que sé Salen cosas muy extrañas Así que Digamos como una nueva supervivencia Aquí mismo Donde vivimos Pero en una casa En una casa aparte Decorada con Cosas de Halloween y demás Pues puede molar bastante Y lo dicho chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Sinceramente la iniciativa Eso de hacer una nueva serie De Halloween Fuera de todo lo que ya hemos hecho Así que bueno chicos Lo dicho Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Sinceramente una nueva serie Una mini serie de Halloween Con una casa de madera Iluminada con calabazas Y demás Puede molar muchísimo Puede molar bastante Así que si os gusta la idea Apoyar este vídeo con un pedazo de like Si queréis más Y hoy mismo Hoy mismo Cuando estéis viendo este vídeo Si veo que os gusta la idea De tener una mini serie de Halloween Pues Hoy mismo Subiré otro vídeo más Intentando pues Buscar Dinos de De huesos De calaveras y demás Y si veo algo pues Empezaré Bueno Empezaré la primera serie Hoy mismo Si veo que tiene mucho apoyo Así que bueno chicos Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Si no estáis suscritos Para no perderos Ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!